No, amor, no puedo perder más tiempito, amores. Entonces vamos a darle de una vez. ¡Ay, Dios mío, tengo un pelo ahí! Ya, estrés. ¿Listo, colar? Vamos a... Tengo un mugrecito en el ojo, yo no sé, siento como si tuviera un pelito y me pica horrible. No hagan lo de la laza espada. Amores, en este momento entonces les voy a contar, ¿vale? Les estaba diciendo, vamos a ver, vamos a terminar nuestro tema de los sentimientos en inglés y vamos a ver los sentimientos, sí, sentimientos o emociones, perdón, y vamos a continuar con un temita que se llaman acciones. ¿Qué son las acciones? Los verbos. ¿Cuáles son los verbos, profes? Ah, bueno, los verbos son lo que uno hace, como comer, dormir, jugar, cantar, bailar, ¿cierto? Entonces en este momento no les puse la canción de Hello, Hello, pero les voy a poner otra canción que es del mismo, de la misma... del mismo canal y yo sé que les va a gustar mucho. Entonces vamos a poner mucha atención a ver qué podemos encontrar por allí, ¿vale? No, mi amor, yo lo voy a compartir, ¿vale? Gracias. 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 Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Swing, swing, swing your arms Dance, everybody, and sing with me Dance, everybody, and sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Jump, jump, jump around Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Touch the sky and touch the ground Shake, shake, shake your hips Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this I know a song and it goes like this Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Clap, clap, clap your hands Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Dance, everybody, and sing with me Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Shake, 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 shake your hands Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Sing with me Sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Na, na, na I'm so happy I'm so happy Sing with me Ahora, amores, les voy a mostrar otra Otra que es de Alejo el Conejo, ¿vale? Perdón, no mentiras Ay, Alejo el Conejo, ¿prope? No, mi amor, no, perdón, me equivoqué Yo creía que era de Alejo el Conejo Pero no, mi corazón, vamos a ver algunas acciones Nos van a estar mostrando Cómo se dicen en español y cómo se dicen En inglés, ¿vale? Entonces vamos a prestar demasiado Amor, porque Qué maña tan fea de interrumpir Cuando uno está hablando, amor No hagas eso Bueno, voy a Compartirles por aquí la pantalla, ¿vale? Entonces ustedes van a prestar Muchísima atención To be Ser Ser Estar Play Jugar Buy Comprar Escuchar Escuchar Caminar Caminar Sonreír Drive, conducir, manejar Run, correr Cry, llorar Call, llamar Eat, comer Drink, beber Go Ir Clean, limpiar Cook, cocinar Paint, pintar Sleep, dormir Dream, soñar Study, estudiar Write, escribir Read, leer Dance, bailar Sing, cantar See, ver Jump, saltar Fly, volar Fly, volar Love, amar Talk, hablar Talk, hablar Draw, dibujar Celina Part Rising Sant No hay 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 Sí, ¿cuál? Cut. ¿Cut? ¿Qué es cut? Es cocinar. ¿Cook? Yo pues yo me voy a prender. Kevin, llegaste tarde, amor. Te pongo acá en la asistencia, tú llegas tarde. Te recomiendo, amor, porque yo sé que tú te me quedas solito y entonces no estás entrando. Oigan, amores, vengan, les iba a contar algo. Como yo sé que aquí hay chiquitines a los que les gusta muchísimo el inglés, ese video se los recomiendo para que ustedes se memoricen los verbos. Miren, desde que ustedes se sepan los verbos, amores, ustedes ya saben hablar. Así aprendí yo. Lo primero que me aprendí fue a decir yo, tú, él, ella, porque pues si uno no sabe decir, oye, tú, tal cosa, yo hago esto, no sé, ¿cierto? En cambio, si tú te sabes los verbos, ya, ya aprendes a hablar inglés, mira, así. Amores, vengan, les cuento. En este momento, chiquitines, vamos a comenzar a escribir en nuestro cuadernito. Por favor, voy a apagar mi cámara y van y buscan mi otra camarita. ¿Listo? A mí me parece más cómodo hablar desde el tablero, entonces no quiero activar el celular porque a veces no los escucho y se me forma, es un desorden ni más, ni el más terrible. Ya, profe. ¿Sí pueden ver mi otra cámara? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les pareció mi letrerito? Lo puse pensando en ustedes. Sí, dice WordCard. Ay, papá. Profe, profe. Alumbra, me dice de todo. Dice, bienvenidos. 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 Dice, bienvenidos. Profe, ¿y cuando lo pusiste ahí? ¿Cuándo lo pusiste ahí? ¿Ayer? Mis amores. Profe, es que no, es que yo no puedo fijarte. Es porque no me aparece tu otra cámara. ¿Por lo que qué? Porque no me aparece tu otra cámara. Búscala, amor. ¿Tú estás en un computador? Sí, profe, pero es que, digamos, a veces yo le daba en el nombre y ahora ya no me deja. Y entonces, ¿qué hago? ¿Será que hablo por el celular para que tú me escuches? Para que se ponga. No, yo puedo hablar el diálogo en el celular y apagarse el diálogo. Vale, vale, vale. ¿Profe? ¿O por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué las dos cámaras no están apagadas? ¿Ya? No, mis dos cámaras no están apagadas. ¡Va, profe! Profe, es que te iba a decir que sí puedes ver lo que te escribí en el chat. No en inglés. Regálame un segundito, a ver, ¿qué me han escrito en el chat? ¡Uy, Dios mío! Ustedes sí hacen. Hola, amigo, hola, ¿qué haces? ¿No vas a hacer tu magia? La canción. Hello, hello. Hello, Karen. Hello, Miss Karen. Hello, Miss Karen con C. Hello, Miss Karen. Hello, Teacher, I love. Ay, yo también te quiero. Teacher, Karen, I love. Karen se escribe con K. Teacher, I love you very much. You are like cenicienta. You explain very well and for that you are the best. Y por eso tú eres la mejor. Ay, muchas gracias. Yo amo estudiar, cocinar. Yo aprendí study, cook, love. Very good. Listo, amores. Entonces, en este momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en nuestro... Me ven a través de la... Ya. Vamos a poner la fecha del día de hoy. ¿Qué día es? Hoy es 31 de mayo. ¿Qué día? ¿Qué día es? ¿Qué es? 5 ¿En inglés? En inglés Muy bien, 21, ya se aprendieron eso, ¿no? ¿No? Tony, Tony igual. Profe, esta es la clase número 9. No, amor. Espera, la 9. Ay, sí, mi amor, ya. En mi corazón. Toda la razón. Yo no sé, pensé que era la número 10, pero no lo había escrito. ¿A ustedes les parece más cómodo cuando yo les escribo el número de la clase? Con eso ustedes ya saben cuál es la clase que me deben o algo así, ¿cierto? Sí, pero... Porque si pongo solo el título a veces se pueden confundir, ¿verdad? No, pero... Pues nosotros no nos confundimos solo con el título. Es que antes en primer teníamos una profesora en inglés que no colocaba esa clase. Se lo colocaba el título y ya. Ah, bueno, pues a mí me parece que así es más organizado, entonces pues yo lo dejé, fue así. ¿Listo, amores? Entonces, actions. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un vocabulario, ¿listo? Vamos a hacer un cuadrito, bien bonito, en donde ponemos aquí verb. Y aquí el verbo en español, ¿listo? Amores, voy a hacer dos cuadritos. Pónganme atención, yo quiero que ustedes hagan uno solo, bien bonito, ¿sí? Que ustedes lo bajen así. Yo porque lo estoy haciendo aquí como a un ladito, ustedes lo hacen centradito, ¿vale? Porque es que como mi tablero no me alcanza para seguir escribiendo para abajo, entonces voy a hacer otro cuadro acá, pero es la continuación de este. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? 10, Miss Karen. Thank you, amor. Porque vamos a escribir 10 verb. ¿Listo? ¿Listo? Samara, no te escucho, amor. Esto va a ser un cuadro de matemáticas, escribimos verbo y verbo y la seleccionamos línea ahí debajo. Ajá, ¿qué significa ver? Verbo, profe. Muy bien. Y donde dice ver, vamos a escribir todas las palabras en inglés. Inglés piquito. Espérame un segundito, porfis. Profesor, tengo una pregunta. ¿Se ve borroso? ¿Digamos? Profesor, se ve borroso. ¿Se ve borroso? Sí, profesor. Bien, bien. Mis amores, vengales, ninguna cosa. Cuando me vean borrosita, ustedes van a tener un poquitico de paciencia porque significa que el internet a ustedes les está entrando un poquito lento, ¿vale? Entonces, si se ve borroso es porque el internet está lento, ¿bueno? No se va a tener un poquitico de paciencia. Vale, José, cierra tu micrófono, porfis, amor. ¿Listo? Es que ya no entiendo Lo que yo no entiendo es que hay que escribir Después vuelvo y otra vez Acá lo vamos a escribir En inglés y aquí en español ¿Listo? Solo es un Samara ponme atención Es solamente un cuadro Sino que yo aquí volví y lo hice ¿Por qué? Porque es la continuación De aquí abajo ¿Listo? Entonces voy a poner los números Digamos acá El número 1, el número 2 El número 3, el número 4 El número El número Espérenme, espérenme El número 5 ¿Listo? Hasta aquí va mi cuadro porque pues por acá No me cabe más Entonces aquí hacemos el 6 6, 7 8, 9 Y 10 ¿Listo? Es la continuación ¿Sí me entendiste? Listo amores Entonces vámonos con nuestro primer verbo Uno de los más importantes Estudiar ¿Cierto? Se escribe study Profe, ¿qué significa El 31? El 31 31 ¿Qué significa eso? Mi amor, lo que pasa es que cuando nosotros decimos 31 ¿Cierto? No se dice 31 Sino 31 Entonces lo que ponemos al final Es esa ST que suena ¿Sí ves? Por ejemplo, cuando ponemos 24 Cuando ponemos la TH Es una manera, es una regla de poner la fecha ¿Vale? Entonces, por ejemplo Cuando la fecha termina en 1 Se pone ST Cuando termina en 2 Es, digamos, 20 seconds ¿Sí? Entonces se pone la ND Cuando es 33 Es, por ejemplo, 23rd Entonces se pone el RD ¿Listo? Y ya el resto, todos los otros números tienen la TH Pero solamente en el 1, 2 y 3 Tienen numeritos diferentes ¿Listo? ¿Sí me entiendes? Sí, señora Es que numeritos Tiene eléctricas diferentes Porque es una Es una ¿Qué? Es una regla Para poner la fecha ¿Bueno? Entonces Study Estudiar ¿Listo? A ver Voy a ver por aquí Los verbos más usados ¿Listo? Vamos a poner los verbos que más se usan Pero Estamos Como 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 Espérate porque tengo el micrófono abierto Dejo Joan y no te entendí nada Julián Dime De que si voy a Ser igual que Como en un río Como Allá abajo Cuando ya terminas Terminamos de escribir Todas Vaya Especese No te entendí nada ¿No? 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 Julián Porfa Julián ¿Tienes la palabra? Ahí ya me entiendes Ahí ya me estás entendiendo Profe Sí Sí mi amor Trata de hablar Claro ¿Listo? Y duro Porque te escucho lejos Bueno Bueno Profe Yo casi podía ser igualito Como en un mar Y cuando ya terminamos De escribir Todas las palabras Podría ser A los peces Dibujados Ah ¿Me hablas de Porque yo hago así Las líneas Como así? Sí Como en un mar Ah No mi amor Pues es que esa es una forma Que yo tengo De hacer los cuadritos Si tú quieres hacerlo Lo puedes decorar Claro Yo nunca les voy a decir Que no Mis amores En este momento Vamos a tener un trato ¿Listo? ¿No entendí algo? ¿Todavía no entendí algo? ¿No? Mi amor Déjenme Vengan Vengan Déjenme explicarles Una cosita ¿Listo? Cuando yo esté parada Al frente del tablero Entonces vamos a hacer silencio Me dejan copiar todo Y yo vengo Y me siento Y les pongo atención ¿Listo? Porque es que así no puedo ¿Vale? No les escucho bien Deiker ¿Me puedes ayudar Con las manitos Levantadas ahorita? Porfa Voy a terminar De escribir rápido Y vengo Y les pongo atención A sus preguntitas ¿Les parece? Para que no nos desordenemos Y nos rinda el tiempo Porque ya se va a acabar La clase Tenemos estudiar Tenemos walk Que es caminar Walk ¿Tres que les siento Para que se la camina? Caminar Mis amores Aquí cuando yo estoy acá No les escucho bien Porfa Yo ahorita me siento Y les pongo atención ¿Vale? Play 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 es jugar Alguien me decía Que cocinar Cook Ah, miren Hablar Speak Hablar Hablar Les voy a enseñar Unos verbos muy bonitos Que estos fueron Uno de los primeritos Que yo me aprendí Me acuerdo tanto De mi primaria Cuando yo aprendí A escribir este Espérenme un segundito Ya me quito ¿Listo amores? Regálenme un segundito Estos tres 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 Fall Caer Ya me siento y les pongo atención. ¿Tienen preguntitas? Vayan escribiéndolas si quieren en el chat. ¿Listo? Dream Soñar Ya me corro, ya me corro. ¿Listo? Cry Drink Profe Voy, voy amor. ¿Cook es con doble O? Dime ¿Cook? Que sí, ¿Cook es con doble O? Sí señorita Listo A ver, ¿dónde me hago para no incomodarlos? Ah, yo creo que para el lado de allá. ¿Aquí me hago? Ay no, acá les estorbo feo. ¿Profe, eso va a estar en la plataforma? Sí señorita, ¿por qué? Por nada, profe, es que lo voy a saber. Ya, pero tienes que trabajar en clase, ¿listo? Sí, profe, yo ya terminé. Ah, bueno, no me asustes, porque yo digo, oh por Dios, Sara no está haciendo nada. Regálenme un segundito, voy a cuadrar acá la cámara para poderle tomar la foto. Voy a cuadrar porque eso está todo escuadrado y no le puedo tomar la fotico. Ahí está. ¿Profe? Ay, esperen, ¿cómo me quito? Ay, para acá. Ya. Profe, yo pensé que te ibas a caer. Yo también, profe. Como lo cual. Yo también, profe. Ay, mamá. Ay, mamá. No se caiga. Profe, empieza el día, mamá. Mi amor, regálame un segundito. Es que no he podido tomarle la foto y es importante que esté en el classroom para los niños que no han entrado. Regálenme un segundito, porfis. Yo sí. Ya. ¿Se ve mejor ahí? Muy profe, mi profe. Ay, hoy no les estorbo, miren, ahí queda mi cabecita, mejor dicho, pero re apenas. Dime, ahora sí, Dayker, me ve diciéndome manitos levantadas mientras yo voy acá subiendo la fotico. Primero, Samuel Bernal. Samuel Bernal, cuéntame. Profe, 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 ahorita vamos a trabajar libro, ¿me se supone? Sí, señorito. Y la otra, ¿y la qué? Y solo vamos a decir esto en el cuaderno, vamos a hacer más. Vamos a hacer más, amor, porque... ¿Ya terminaste? Voy a ir atrás, tuyito, en soñar. Sí, te puedo mostrar, ya terminé. Vamos, regalame un segundito que estoy acá. Voy a ponerle, ¿saben qué? Voy a ponerles también un jueguito para que ustedes hagan en la casita, porque necesito que me practiquen muchos verbos, ¿vale? Profesora, ¿cómo me lo puedes poner acá? Eso, me haces un fan, mi corazón, Dayker, no hay más nombres. Máritas levantadas. Daybí Alejandro Ramírez. Daybí, cuéntame. No, profe, se me levantó la mano sola. Siguiente, amor. Cristiano André. Se me subió sola. Next. Ian. Fernando. Ian. Ah, que profe, que ya acabé. Listo, mi corazón, regalame un momentico, y ya. Alejandro Rodríguez. Profe, que dos cosas, que ya acabé en la segunda, que está fácil el tema, ya está entendible. Sí, mi amor, solamente son verbos, y eso es fácil, ¿cierto? Siguiente, Emily Zafana. Dime, Samy. Uy, mi amor, mi amor, espera, espera, espera. no te entendí, mi pío. Ya hice lo de ver en inglés, pero no sé si coloco otra vez los números, o sea, si coloco. Muéstrame, amor. Si coloco, ya hice así, y si acá coloco otra vez los números, uno, dos, tres, o con el celular. Ah, mi amor, no, yo lo puse fue para que me entendieran cómo era, ¿listo? Entonces, vas a poner al frente el que corresponde, porque este es el significado de este, ¿vale? O sea, cielo y... ¿Listo, mi amor? ¿Tecular? Sí, claro. Samy, ¿estás enfermita, amor? ¿Sí? ¿Qué tienes? Oh, Juan, pues yo tengo... Gripitas normal, pero... ¿Estás agripadita? Bueno, mi amor, sigue trabajando, me avisas cualquier cosa. Juan Camilo, tenés el micrófono abierto, te recomiendo. Deiker, sigue. ¿Quién más? Joan Stiller. ¿Quién más? Que mira cómo me... me... quedó el libro. Dirigo los verbos y... Listo, amor, regálame un segundo para que terminen los compañeritos que aún no han terminado, ¿vale? Amores, 9 y 50, borro el tablero, ¿vale? Para que lo tengan pendiente. Son las 9 y 46, 9 y 50, borro el tablero, ¿vale? Sigue dediquenme. ¿cómo me tocó? Eso. Sara María. Yo creo que sí, yo creo que sí podía estar por el... 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 que ya acabaron, que sí puede compartir el jueguito. Amor, no te escuché nada. Profe, ya dijo que sí, que sí puede compartir el jueguito. No, señorita, gracias. Gracias. Seguimos. Juan David. Bueno, yo terminé también. Listo, amor, 9 y 50, borro tablero, ¿vale? ¿Quién más? Emili Gabriela Guzmán. ¿Emili Gabriela? ¿Emili Gabriela? Voy a decir que... que ya acabé. Listo, amor, thank you. 9 y 50, borro el tablero. Seguimos, Deiker. María José Sánchez. Crefí que ya terminé, que sí te puedo mostrar. Sí, muéstrame, amor, qué hiciste. Ay, amor, no, lo único que veo es que no me entendiste que era solo un cuadrito. Lo que pasa es que esto es la continuación de este abajo. Lo hiciste todo tal cual como en el tablero y de pronto te quedaba un poquito amontonado, pero veo que lo hiciste muy lindo. Gracias, corazón. Siguiente, Deiker, porfis. Profe, le puedo bajar la mano a Samuel, a Samuel, Emili y Sara que me confunden. ¿Samuel Rocha ya habló? Sí. Oigan, creo que le bajé la mano a alguien. Señora, probé. Le bajé la mano a alguien, perdón. ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿No fue a mí? No, fue alguien con letrica rosa, creo que fue a... ¿A quién? Isabela Rodríguez. No fue Isabela Rodríguez. Isabela Rodríguez, dime, Terminator. En vez de decir termine, quedé riendo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Yo me he hecho ahí en el punto ocho, en el inglés, y pues quería preguntarte si escribimos, ¿le haría que se ve, como ve? Solamente escribí. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Me puedes mostrar? Porfa, no veo tu cámara prendida. ¿El siguiente? Sí, amor, porque Isabela se demora siempre. Dale. Alejandro Rodríguez. No sé si me olvidé, mostrarte ya. A ver. Eso, muy bien, excelente. Next. Jormán, Jormán André. Jormán. Ya terminé, mira. Jormán André. Uy, amor, ¿sabes qué? No veo nada. Ah, lo hiciste como yo lo hice en el tablero, corazón. A veces ustedes no me entienden. Yo les digo que hagan, que hagan un solo cuadro y hacen todos cuatro cuadros, Diosito santo. Solo poquitos me entendieron, por lo que me doy cuenta. Bueno, amores, vamos a continuar. ¿Listo? ¿Pero te puedo mostrar cómo yo hice los cuadros? A ver, muéstrame. El siguiente, Dani Alejandro Martínez. Dani, cuéntame, Dani. Voy a ir borrando el tablero. Yo ya terminé eso, y como me, así me quedó el cuadrito. A ver, muéstrame. Yo no le dije como tú lo habías puesto, porque yo te había entendido que como no te cabe, entonces, por eso dice, y a mí sí me cabe. Muy bien, mi amor, eso es. Listo, vamos a poner la actividad, ¿listo? Yo también te hice caso, mira. Sí, mi amor, yo me di cuenta. Los que están como enamorados, no me escucharon bien. No, mentiras, algunos no me entendieron. Listo, regalen un segundo, yo termino para de borrar mi tablerito. Si estuviéramos presencial, ustedes me estarían recomendando el tablero. Yo creo que la 9.50 ahora va todo, y borrarse a la 9.52. Ah, es que me puse atención a una preguntita de Dani. Listo, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a escribir, actividad. Estoy un plástico, pero es que yo estoy decorando mi cuadrito, te quiero mostrar. No, no me demoro, espera que solo me faltan hacer una... Amor, es cuando estoy aquí no les escucho nada. Bueno. Profe, ya terminé, ¿te puedo mostrar? Mi amor, regálame un segundo, porque voy a empezar a escribir en el tablero. ¿Listo? Activity in class. Mira cómo me quedó el cuadro, tío. Amor, estoy de pie en este momento, no estoy mirando cámaras, amor. Listo. Escriban la actividad, amores. Y entonces, ahorita nos vamos a encontrar de nuevo aquí, y continuamos con la clase, ¿vale? Gracias, Los que ya lo escribieron, se pueden ir desconectando, y nos vemos a las diez y media, ¿vale? Bye, bye. Procedemos a la pregunta. ¿Señora? Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tomaste foto. Sí, señorita, sí tomé foto. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos a las diez y media, ¿listo? Bye, bye. Bye, Procedemos a la pregunta. Pues bye.